Esto es Flow La Discoteca 3 Anuel, DJ Nelson, DJ Luvian Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dice nada, tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero, no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar, tú no me tienes que amar Viendo en este infierno, diablita, pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva Pero no me dice nada, tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero, no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar, tú no me tienes que amar Y así se completa, ella no me da a mí ni me respeta Tú y yo quemando y la ceta encima de la coqueta Bebé, yo no puedo olvidar tu cuerpo de alerta Que si le voy a dar una nieta Ambidosos quieren verme muerto en las camisetas Pero yo no voy a morir más hasta enterrar de escaleta Mi reina, extraño tus cantaletas Amé el amor hasta que yo suene las trompetas Te amo y también amo las calles como Pablo Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo Siempre malinterpretas cuando te hablo y tratas de manipular mi vocablo y me endiablo Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Él me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero, no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar, tú no me tienes que amar Venga en este infierno, diablita, pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero, no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar, tú no me tienes que amar Yo no amo, pero tú no te dejas amar Siempre es una pelea o algo pa' discutir A veces quisiera que tú no estuvieras casada Ya no siento lo que sentí cuando me iba a venir Y apenas sé querer, tú no me quieras amar Yo te quiero como un cristiano, quiero orar Baby, no te tratas como yo te trato Si un día te da, yo lo mato Tú te fugiste como un avión Baby, nuestro amor se quemó como un bloc Tú me dijiste que pa' ti yo estoy muerto Y yo mato el dolor pensando en tu cuerpo Yo soy un pobre diablo Y necesito que tú seas mi cielo Pero tú tienes el corazón frío como el hielo Bebecita, yo por ti me despelo Y nunca te veo Nunca te veo Bebecita, yo por ti me despelo Nunca te veo Y ando en este infierno diablita pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía No sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios Preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Así es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Marajime Nelson Los intocables, oíste bebé El 2016 de nosotros, pa' que sepan, oíste Anuel Real hasta la muerte On El Flow Marajime Spiff Spiff, dile que Nosotros somos los dueños de toda la música que suele Flow Music El tiempo no te trata como yo te trato Si un día te da yo lo mato